No vamos a firmar absolutamente nada si ustedes no lo autorizan, absolutamente nada. Habían presiones, sí, tenemos presiones. Tenemos presiones, seguidos, tenemos presiones. Aquí no estamos peleando con sus, estamos peleando contra el Estado, estamos peleando con todas las empresas del Transantiago. ¡Gracias! Vamos, compañero, que estén todo tranquilos. ¡Habría la gotera esa, esconde más que nada! Desde que yo así mismo estoy que me cago, le dije. ¡Habría la gotera! Yo me pregunto, ¿quién es el mafioso del delincuente? El guan que vulnera todos los días, durante todo el mes, durante los 12 meses del año, los derechos de los trabajadores, o aquellos dirigentes que realmente se ponen los pantalones y pelean por los derechos de ustedes. Siento algo tan profundo que aunque quisiera, nunca lo podrán explicar mis palabras. Esto era, se rompe o se raja como se hizo. Yo creo que ellos tienen la postura de que nos raja. Mira que hoy día tenemos que limonear con la empresa, sus contratos colectivos con empresas, limonear que tengáis un sábado y un domingo juntos, libres para que disfrutes con tu familia. Amantes que no lo son, ni en el caos, ni en el vórtice, no saben lo que es ser cómplices, no saben de este amor. No saben lo que es ser cómplices, no saben de este amor. Muéstrame tus ojos fruncidos, mi niña, me vuelves loquito, te miro y me encantas, sobre todo cuando hueles a benzina. Sonriéndome entre el humo de las llantas, y yo al verte en las avenidas cortadas, entre el fuego, paseándote como fiera, siento algo tan profundo que aunque quisiera, nunca lo podrán explicar mis palabras. Siento algo tan profundo que aunque quisiera, nunca lo podrán explicar mis palabras. Siento algo tan profundo que no lo podrán explicar mis palabras.